Hoy 21 de noviembre de 2017, día mundial de la televisión y esta mujer que va a hablar con nosotros es mundial desde la Argentina por suerte la tenemos nosotros y orgullosamente decimos ha sido la imagen más importante que ha brindado la televisión desde los inicios del color, recuerdo a todas esas cosas importantes Hola Pinky, ¿cómo te va? Buenas tardes Estaba diciéndome a Dorada Cadena 3 y Ronnie Vargas Qué alegría tremenda tenerte aquí en la radio, querida Pinky una figura enorme de la televisión, de los medios de comunicación de todo lo que se pueda decir comunicación en la Argentina ¿Cómo estás? Vos sabés que te escuchaba recién la presentación y me acordé del primer día Porque yo no gusté la televisión cuando la televisión no existía O sea, había un solo canal en blanco y negro, no existía el videotech Yo les dije, bueno, venía de San Justo una payuca total, te imaginas Claro, ¿y cómo fue que te ingresaste a la televisión, Pinky? Porque había hecho un desfile como modelo de peinados Y entonces me contrataron para hacer un comercial de televisión Y el día que lo pasaron se quemó el canal, la parte de Cineteca Y no tenían reemplazo Entonces me llamaron a San Justo y me dijeron si quería hacer un minuto todos los días Y yo les dije, no Me dijeron, pero mire que le vamos a pagar muy bien Le dije, ¿cuánto es muy bien? Y era tres veces lo que yo ganaba Entonces dije que sí Pero no tenía la menor idea Dije, bueno, me lo van a explicar, llegué al canal Fui a maquillarme, ya me fue mal el maquillaje Me dijeron, señorita, ¿qué busca? Y yo vengo a maquillarme Aquí maquillamos solamente a la gente importante ¡A la perinola! Fue una broma, dicen Dicen después cuando yo era famosa, ¿no? Sí Entonces debuté con la cara lavada, agua y jabón Y las explicaciones que recibí de cómo tenía que hacer Fueron fantásticas Muy, muy generosas Cuando se prende la luz colorada, usted habla Eso es todo lo que me han enseñado en televisión hasta hoy Y ahí comenzaste, Pinky Una carrera que fue meteórica, ¿no? Porque sin duda después Lo de la televisión color que mencionábamos recién Que la inauguraste vos también en la Argentina Determinó un apabullante éxito En todo lo que hacías Todo lo que tocabas era suceso Para los productores y para los empresarios Lo que pasa es que yo soy seria A veces me pongo a ver televisión ahora Y veo la gente diciendo cosas a veces En el horario de protección al menor Y me espeluzno Tenés razón ¿Qué escuchamos? Para despedir a una vieja amiga Tengo que decirle adiós A la televisión en blanco y negro Señoras y señores He aquí la televisión en color Canal 13 acaba de iniciar Su programación diaria en color Bien, la señora televisión Daba la apertura correspondiente al color Claro, cuando yo presenté el color Llevaba 30.000 loras de blanco y negro Pero ¿sabes una cosa, Ronnie? Sí Mi debilidad sigue siendo de radio ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Cuántos años hiciste radio, Pinky? Uh, muchos Muchos Sumándolos todos así Los dispersos 20 o 30 Y trabajando con la imaginación Tu imaginación y la imaginación de la gente Que esto es maravilloso, ¿no? Es fantástico, es fantástico Yo suelo decir que La televisión es Mi patria, ¿no? Pero la radio mi cielo ¡Gracias por ver el video!